Comida. Ya venís pidiendo comida vos. Le hueles a comida. Qué bárbaro. No tenés pena vos. Le hueles a comida. Sí, bien rico. No te da pena vos. No, mames. Estás pidiendo comida ya. No, porque ahí es como mi familia. ¿Por qué voy a tener pena? Para vos todos, familia. Sí. ¿Y quién me encanta un todo? No le sueldo de mata, pues. Ah. Mata. Y el inútil. ¿Qué es eso? Ah, no. Pruéate vos. Ayudale vos. Dígame, si es que él es el que tiene que andarlas cargando, no yo. Para esa es la segunda y última ayuda. Sí. ¿Tiene igual dirigirme aquí o no? No, no vas a comer. No, no vas a comer a todos los salivantes. Pena, le debería de dar. No, no. Prácticamente es a la infancia. Sí. ¿Todos ustedes? Sí. Aquí ya fue la tienda. Era tienda. Sí. Párate, estoy hablando ahí por 2004 a 2006. Buenos tiempos. ¿Y la era de los dinosaurios? Tampoco, chulo. No, la yenda y la era de los dinosaurios. Sí. Sí. Desde ahí. Desde ahí vienen los dinosaurios. Sí. Pululo, gilo. No, la yenda y la feo. Ay. La yenda y la feo. La yenda y la feo. Ay. Ay, este sí es turbio. Buenas. 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 Ay, qué lindo este jardín. Buenos días, tía Chenta. Ay, buenos días. ¿Cómo estás? Sí. Enfermita, pero ahí estás. Enfermita. Sí. Sí. Hola, buenos días. Sí, aquí en Portachón, como siempre. Sí. Espera que ahora me enfermo. Sí. Ya me enfermo la mente. Sí, yo ya voy. Sí. No, y yo también ya voy para allá. No. Sí. Usted empieza. Entre más años uno va para allá. Sí. 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 Por eso dice que no hay que burlarte de ancianos. Claro. Así es. Porque para allá vamos todos. Oye, hermano, lo que venía haciendo de la Yenio. No, es decirle la verdad. Pero yo Natal no acepta que ya está viejito. ¿Ah? Yo Natal no acepta que ya está viejito. No. No. No, está joven. Él nunca pasa de 15 años. Yo ya no puedo ni entrar. Mami, mira cómo está. Sí. Sí, pero ahí andaba sacando cascaritas para tortillas. Mmm. No se olvida. No. Para el fuego. El chelón. Sí. Vaya bendito sea Dios que no me... Chelón. Claro. Así es mi papá también. Mi papá y yo. Cuando no hace nada se siente enfermo. ¿Sí? Aquí hablé. ¿Y los jóvenes? ¿No quieren trabajar? Ajá. Pero allá ando va apenas recogiendo basuritas para todo eso. Sí. Gracias a Dios. Pero allá anda parada. La época de oro. Pues sí. No van a entrar nunca, tía. ¿Cómo no, tía? Y por aquí veníamos a hacerle la entrega de esta ayuda a mí. Esta canastita. Ajá. Yo no puedo decir. Que Dios me bendiga a esa persona. Ajá. Porque solamente Dios recompensa, ¿verdad? Así es. Ah, pues hacia adelante me lo pone para mí porque yo ya no puedo. Ya no puede. Ya no, pero ni una cosita leve ya no puedo. Ya no puede. Ya no tiene mucha fuerza. Ya perdí todas mis fuerzas. Ya no puedo caminar bien. Ajá. Padezco del corazón. ¿Pero no ha recaído? Así por ratos estoy como pataleando, pero un poco revivir. Por lo menos, gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios porque todavía. Sí. ¿Verdad? Ante un tanto que antes haya que hacer. Sí, caba. Gracias a Dios estamos aquí parados. Ya no hay viejito ya. Pásele, pásele. Pásele. Gracias infinitas a Dios y que me bendiga a esas personas. Bueno. Gracias. Con grandes bendiciones porque sí me han hecho un gran ayuda. Gran bendición a la que le llegó ahora. Gran bendición de nuestro padre y de las personas. Gracias. Porque yo ya no. Gracias. Solo así vivo. Así que me traigan un poquito de comida. Así porque ya no puedo hacer nada. ¿Usted sola vive? Ahí está ella. La Iris está aquí conmigo. Ajá. Pero ahorita como está con su bebecito. Ajá. Está tiernito va. Un mes tiene. Un mes. Y aquí hay compañía. Y ella en el día está aquí conmigo. Gracias. Una noche más tarde. Ajá. No pasa sola. Gracias a Dios. Sí. Y ahora va a venir esto para mi sobrino. Ajá. Así ya te queda. Pero bien. Volvamos que Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias. Y a ustedes también. Dios le va a dar bendiciones. Porque ustedes prestan para ver en el altar. Así es. Amén. Así es. Amén. 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 Que quitarle las flores. Amén. 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 El niño que sí decía que la oferta les pide. Sí. Ah, sí. Sí. Y allá ando de loca allá. Ay, pobrecita la tu abuela. Y así. Así a mi abuela le encantaban. Sí. Sí. A tu abuela, tu abuela no había ni un pedazo que no tuviera flores para ella. Sí. Yo le daba a ella y a ella le daba. Ajá. Sí. Todo se paga. No, todavía no estamos estudiando. Ya, salí. ¿Y ahorita qué es lo que tiene usted, tía? Mire, padezco siempre del corazón porque como yo perdí la cita en el hospital, ¿verdad? Oh, ya. Y año con año me hacía el careo todo, de todo. Sí. Todo de enfermedad. Pero como perdimos la cita. Ahora estoy aquí que me daban la medicina, pero como quitaron el doctor, hoy me tengo que estar comprando la medicina. Ajá. Pero me están diciendo que tal vez ya va a haber doctor otra vez. Tal vez vuelven a... Sí, ojalá. A darle la placita. Y sabe por qué lo quitaron. Bien raro. Problemas de ellos. Sí. Pero el mal se lo hacen a las personas, pues, y no piensan en eso. Sí. Ajá. Aquí es de que... Acá es la que le di. Hola. Ay, no, no se preocupe. Yo me voy a estar donde estaba. No, pero... Ya le quería robar con las flores ya. Que sí. A ver, ¿a dónde se las va a sembrar? Ay, no, ahorita... No me voy a dar para mi casa. Este va. Fíjate, no tengo casa. No tengo, pero... No tengo donde vivir ahorita. Bueno. Sí. Ay, gracias. Ay, cuánto quieren que me sepa sembrar. Sí, gracias. Las que tengo. A estas mujeres les gustan las flores a usted. Sí, sí. A mí también, pero me da huevonerilla sembrarla. Ajá. Es bonito porque... Como ni paso... No, es que como ni paso en la casa, pues. Sí, como tanto trabajo. Sí. Acuérdate que necesitan riego y todas esas cosas. Tienes que estar cuidando. Sí. No, no. Cariño. Ajá. Cariño, compresión y ternura. Sí, sí. Bueno tía, nos pasamos a retirar entonces. Vale, pues. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Cuídese. Gracias, igualmente. Vale, pues. Mucho gusto de verla. Vale, gracias. Que le vaya bien. Vale, pues sobrín. Vale, pues sobrín. Sobrín. Ja, 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 ja. Ese sí salió arrevesado, mira. Ay, no. No me acuerdo de venir. Dejarme lo que me manda. Gracias a Dios. Bueno. Con permiso. Feliz día. Feliz día. Adiós. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Eso te iba a decir que está transparente, se ven. Ajá. Como que fueran de, 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 de cuentos de hadas. Oh, wow. Así como las que salen en Rapunzel. Veas caricaturas, chero. O como las que salen en la, 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 la campanita. Pura campanita lo agarren a usted. Por andarse equivocando otra vez en otras ayudas. No. No, fíjate que estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien tu error. Sí, pues obviamente porque son personas que también lo necesitan. De hecho ya, gracias a Dios cubrimos todos los caserillos que fuimos, ¿no? Ajá. Entonces, y pues sí, le dio a las personas, lo necesitábamos, exacto. Pero también ya lo necesitaban aquí. Es que cuando nacieron, existieron los pretextos Armando. Quien es pretexto. Antes de que estuvieran los pretextos, ahí estaba. Quien es pretexto, Diana. Y cuando dieron los papeles de bruto, era el primerito que estaba ahí. Si lo ves de la manera que yo lo estoy viendo, o sea, es bueno. Sí, es bueno, pero para el error que cometiste. Es que el error es error, o sea, ese es ya un punto y aparte. Es que ya no se puede dar vuelta atrás que sea bruto. Pero como te digo, si eso no hubiera pasado, nada de esto hubiera sucedido. Sí, pues sí, en el lado amable y en el lado bueno, estuvo bien. Pero en el lado de bruto, no. Ahí sí, no, porque ya cuántos años, Jenny? Ya la, ya. Haciendo cuenta. Ya la vamos a ver ahí. Ya te tiene menos que yo. No, hombre, Armando, no. Por meses nomás. Ajá. Vaya, pero no vas a tener bien, bien, ¿no? Los siete años bien, bien, ¿no? No, pero ya como dos meses. No, un mes falso. Vaya, pero para los siete años, ¿qué va a tener? Demasiado, ya. Sí, porque ya... Ya tenés experiencias. Espérate, ya la vamos a ver. Ya tenés experiencias haciendo cuentas de ayuda grande. No, yo no. 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 Es que no es paja. ¿Qué decir voy a el viejo o no es? Esta no cambia de pajera. Ay, carlón. No, yo no tengo. Acabemos las dos contra uno. ¿Cuál? Acabemos las siete. Si yo quiero, te acabo más a vos. Acabemos las dos contra uno. Denle, pues, a ver si pueden. Vamos a ver en los carros después. Denle, pues. Ayer. Ayer ya se vio. Ay, queriéndose quitar la pedrada. Ay, de lo bruto que es. Sí o no, Jenny. Sí o no, ah. Ay, pero él quitándose la pedrada. No, papá. Acepte su error. No, es que yo acepto el mío. Como te digo, si de eso no había pasado, esto no hubiera sucedido. Pues sí, pero como, pues sí. Sí, pero en una parte tienes razón. Sí, sí. Es que por eso te digo yo, o sea. Allá se quedaron personas que. No. No, porque allá cubrimos todo. Allá no el otro. También. Cubrimos todo. Sí. Sí. Pero, ajá. El bruto no se te quita, pero ni de viejo, ni pasando días. Estuvo bien. O sea, estuvo bien en el punto de vista. Ajá. Que ayudamos a dos personas más. O sea, me entendés. Más. Porque ayudas necesitan muchas personas más. Aprende. Mentes maestras. Aquí, sí. Fíjate. Aquí en el valle hay bastante gente necesitada. Sí, sí. A veces nos vamos a buscar más. Más lejos, va. Porque. Ya han habido muchas ayudas por estos lados. De hecho, al principio del canal sí se ayudaba bastante. Bastante. Sí, bastante. O sea, sí hay aquí, porque no te voy a decir que no. Pero. Quizás hay más en otros lugares. Sí. Que. Pasan peores que acá. La verdad que sí. ¿Vos no fuiste a las ayudas estas que hicimos para allá, no? No. No, no fue. Sí. Una cosa que, o sea. Entre allá, donde fuimos de primero y al segundo día, ¿cuál crees? El segundo día. Sí. El segundo día estuvo más. Estuvo más. Así me contaron. Mira los videos. Don Peppa. Sí los veo, pero a veces cuando conoces otras cosas no. No te creemos Jenny. No te creemos Jenny. He visto lo que han ido a hacer allá. Pero. Le crees. Es que a veces ya me voy. Le crees. Solo llego a veces a bailarme y a contarme. Yo soy uno que al menos que un video que esté bueno, yo lo veo. Sí. ¿Sabes cuál es lo que veo más? Es de los cocinando. Es de los cocinando. Es de los cocinando. Allá va. Ella hace los chambres y los vuelve a ver. Yo me pongo a veces en los comentarios, pero donde veo que me están acabando a mí mejor ni los veo ya. No lo quiero. Es que va a ver el video donde vea los comentarios. Es que a veces cuando ve comentarios bonitos te sentir bien, pero ya cuando... Es que a nadie le gusta ver comentarios malos. A nadie, obviamente. Y aunque esté haciendo las cosas mal, nadie le va a gustar que hable mamá. Exactamente. Ajá. Bueno, pues. Es que la gente a veces lo agarra. De pato. Sí, le agarra. Pero bien. Entonces, nos despedimos gente. Gracias por haber estado aquí con nosotros y el Bruto de Armado después de siete años que nunca aprende. Así que... Y gracias también a Guillermo y a la mamá. Vamos a ver, va, Yanila. Vamos a ver, va. Algo bien. Así que nos vemos gente. Bendiciones para Guillermo y a su mamá y muchos saludos para todos ustedes. Nos vemos. Bueno. Vamos a ver. Vamos.